Siento mucho dejarte sola, hija. No quiero que te mueras, mamá. Yo no podré vivir sin ti. Lo sé, pero mi enfermedad no tiene cura y los médicos ya hicieron todo lo que pudieron para ayudarme. Hola, amiga. Vine lo más rápido que pude después de recibir la llamada de tu hija. Gracias por venir. Yo no tengo mucho tiempo de vida. Lo lamento, Esther. Quisiera poder ayudarte. Tu hija y yo te vamos a extrañar muchísimo. Lo sé, pero ya no hay nada que hacer. Por eso te mandé a llamar. Quiero que me hagas un gran favor. Claro que sí. Sabes que te quiero como una hermana y te ayudaré en lo que sea. Gracias, Alicia. Quiero pedirte que ayudes a mi hija y no la dejes sola. Ella no tiene a nadie más. Le llamé a su padre, pero como siempre, no tiene tiempo. Claro que yo me haré cargo de tu hija. No la dejaré sola. ¿Y qué pasa si papá decide hacerse cargo de mí? Yo no quiero vivir con él. No lo conozco. No sé, hija. Él jamás quiso estar con nosotras y se marchó. Ahora está felizmente casado y no tiene tiempo para nada más. Yo no permitiré que se lleve a Valentina. Quise dejar por escrito que mi hija estará contigo y con nadie más. Tómalo, Alicia. Lo necesitarás en caso de que el padre de Valentina venga por ella. Está bien. Yo me haré cargo de tu hija y si es necesario, la adoptaré. Gracias, amiga. Sabes que te quiero mucho. Y yo a ti, Esther. Te prometo que cuidaré muy bien de Valentina. Te lo agradezco. Y tú, Valentina, cuida mucho de Alicia. Ella te cuidará muy bien. Claro que sí, mamá. Prometo que jamás te olvidaré. Hola, Valentina. ¿Quién? ¿Es usted? Soy Santiago, tu padre. ¿Y qué quiere? Me enteré que tu mamá murió y que te quedaste sola. Por eso decidí venir por ti. No lo necesito. Pero yo te cuidaré muy bien. Mira, ella es mi esposa Paula. Y también está de acuerdo que vivas con nosotros. Mucho gusto, Valentina. Ya tenía deseos de conocerte. Sí, claro. Tenemos una casa muy grande con piscina. Sé que te encantará. Lo siento, pero no iré con ustedes. Valentina vivirá conmigo. ¿Y usted quién es? Soy la mejor amiga de Esther y yo cuidaré de su hija. Pero esto es una locura. Valentina, usted no es nadie para estar en la vida de mi hija. Ella me tiene a mí y tendrá una nueva mamá. Sí, valiente papá el que le tocó. ¿Qué abandonó a su esposa cuando estaba embarazada sin importar si tenía para comer o no? Eso fue hace mucho tiempo. Ahora quiero hacer bien las cosas y ocuparme de mi hija. Y mi esposa Paula me apoya en eso. Lo siento, pero Valentina no irá con ustedes. ¿Prefieres estar con esta mujer, Valentina? La verdad, sí. Esto no lo podemos permitir, Santiago. Ella es tu hija. Sí, tienes razón. ¿De qué habla? Que Valentina se irá con nosotros aunque no quiera. Es su padre quien se la llevará, así que no habrá problemas. Yo no quiero ir con ustedes. Sí vendrás con nosotros. ¿No escucharon que mi amiga no quiere ir con ustedes? ¿Y tú quién eres? No te metas. No le hables así. Es mi mejor amiga. Así es. Y yo sí he estado en la vida de Valentina, no como usted. Que se aparece muchos años después. Está bien. Tienes razón. Lo siento. Ya fue suficiente. Vamos a tu nueva casa, Valentina. No quiero. Todo estará bien. Te encantará. Vamos. Ve, Valentina. Pero tú le prometiste a mamá que me cuidarías. Y lo haré. Tengo algo muy importante que hacer. Te prometo que pronto estaremos juntas. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Haremos las cosas como deben ser. Está bien. Esperaré por ti. Nos vemos luego, amiga. Sí. Nadie va a separarnos. Cuídate. Te quiero. Y yo a ti. ¿Cómo haremos para que Valentina regrese con nosotras, señorita Alicia? Iniciaré el trámite para adoptarla. Pero, ¿cómo hará eso? Ella tiene un padre. Un poco sangrón, por cierto. Lo sé, Amy. Pero mi amiga Esther me dejó algo muy importante antes de morir. ¿Y usted cree que eso sirva para que Valentina viva con usted? Estoy segura que sí. Vamos, que hay mucho que hacer para que Valentina regrese. Esta es nuestra casa. A partir de ahora vivirás aquí. Sí, serás muy afortunada porque tu padre y yo no hemos tenido hijos, así que serás la única en esta casa. ¿No te da emoción eso? Si soy sincera, vivir aquí no me da alegría. Extraño a mamá y a Alicia. Entiendo que extrañas a tu madre, pero a esa tal Alicia no veo por qué extrañarla. Ella ha estado conmigo y con mamá desde que yo era muy pequeña. Además, mamá pidió antes de morir que me quedara con ella. Sí, pero eso fue porque tu madre pensó que yo no iría por ti. Santiago, tienes razón. Es mejor que te olvides de esa tal Alicia. A partir de ahora vivirás con nosotros. Nadie tiene más derecho que tu padre de cuidarte. Así es. Vamos, te mostraremos la casa y tu habitación. Te extraño mucho, amiga. Yo también te extraño. Dime cómo te ha tratado tu papá y esa señora. Ellos dicen que yo me quedaría a vivir con ellos, para siempre. Pero, tú no quieres estar ahí, ¿verdad? No, yo no los conozco. Quiero regresar con Alicia. Y vas a regresar con ella, amiga. ¿Tú crees? Sí, ella está trabajando en unos documentos muy importantes. Dice que quiere asegurarse que tu papá no pueda reclamar tu custodia cuando ella vaya por ti. Escuchar eso me da más tranquilidad. Sí, amiga. Pronto estarás de regreso con nosotras. Yo tengo que ir a ayudar a mis padres a preparar la cena. Así que, hablamos luego. Está bien, amiga. Te quiero. Y dime, Valentina. ¿Ya te estás acostumbrando a tu nueva casa? La verdad, no. Pero, ¿por qué? Esta casa es preciosa. No entiendo por qué no te gusta. Me hubiera gustado que estuvieras con mi madre cuando te necesitaba. ¿Esos son reclamos, Valentina? Lo que pasa es que tú te has interesado por mí hasta ahora. Tal vez si mamá estuviera viva, tú no me habrías buscado. Pero, lo que importa es que tu papá quiere cuidar de ti ahora. Yo les agradezco todo eso. Pero nunca supe de ustedes antes. Son unos extraños para mí. Y yo deseo estar con Alicia. Lo siento, pero te quedarás aquí aunque tú no quieras. ¿Y ahora quién está molestando? Yo iré a ver quién es. ¿Qué haces tú en mi casa? Sí, no eres bienvenida aquí. Solo vine por Valentina. Gracias, Alicia. ¿Estás loca si crees que dejaré que te lleves a mi hija? Sí, no permitiremos que te la lleves. Aunque ustedes no quieran, ella se irá conmigo. ¿Por qué estás tan segura? Aquí está el documento. ¿Qué prueba? Que yo tengo la custodia de Valentina. Claro que no. Tú no puedes tener la custodia. No eres nadie en la vida de mi hija. Eso es verdad. En cambio, Santiago es su padre y tiene derecho de tener la custodia. Es lo que ustedes creen. Pueden revisar el documento. Esto solo es una copia, así que pueden destruirlo si quieren. Pero ¿cómo obtuviste la custodia, si yo soy el padre? Porque Esther me la entregó antes de morir. Ella quería asegurarse que su hija quedara en buenas manos y como tú nunca te ocupaste de ellas, jamás te otorgaría la custodia de Valentina. ¿Entonces fue Esther quien te entregó el poder para que te ocuparas de mi hija? Así es. Ahora Valentina es legalmente mi hija. Y nadie puede cambiar eso. ¿Todo lo que has dicho es verdad, Alicia? Sí, Valentina. Ahora podrás ir a vivir conmigo como tu mamá lo quería. Eso me da mucha felicidad. Lo sé. Es mejor que vayamos a casa. Jamás pensé que Esther me hiciera esto y confiara más en una extraña. Yo no soy ninguna extraña. Esther era como mi hermana y por eso me confió lo que más amaba, que es su hija. Es mejor que nos vayamos. Así es, Valentina. Vamos. Cuídate, Valentina. Gracias por estos días que estuve en su casa. ¿Vas a dejar que esa mujer se la lleve? Ella tiene la custodia. Además, Valentina no quiere vivir con nosotros. Entonces te prohíbo que vuelvas a buscarla, si ella no quiere estar aquí. Tú no puedes prohibirme nada. Cometí el error de no ocuparme de mi hija desde que nació. Pero no me alejaré de ella esta vez. ¿Qué quieres decir con eso? Que estaré para ella cuando me necesite. Poco a poco me ganaré su cariño, aunque no quiera vivir conmigo. ¿Estás loco? No, Paula. Esa es mi decisión. Bienvenida, amiga. Ya te extrañaba. Yo igual, te extrañé. Lo bueno que Valentina ya está conmigo y ahora podrán verse todos los días, como antes. Gracias, Alicia. Por todo lo que haces por mí y por quererme mucho. Yo sé que tú también me quieres mucho. Y estoy feliz porque ya no estaremos solas las dos. Así es. Pronto iremos a dejarle flores a mamá. Claro que sí. Jamás nos olvidaremos de ella. ¿Quieren entrar y comer un helado? Yo sí quiero. ¿Y tú, Amy? ¡Jamás despreciaría un helado! ¡Vamos! ¡Jamás despreciaría un helado! ¡Vamos! Gracias por ver el video